¿El alcohol y el tabaco? Ilegales. El ser humano no tiene autocontrol. No hay un autocontrol. El ser humano no tiene esa capacidad de autocontrolarse. ¿El ser humano es el único que cae con la gente que da los dedos? Les gusta destruirnos. Desde la cosa más mínima como volver con tu ex el maltratador, hasta... ¿Con qué maltrata? Hasta... yo qué sé, meterte hasta el dedo por la cola. Meterte el dedo en la urea. Inhalar hasta pinol. Inhalar pinol. Te dio un toque en el tallón, en el callo del tallón. Eso fue lo que me gustó. Casi. Ay, como chido. ¿Crees que es cagado? Sí. En Sonido de la Sierra me suena la canción de inicio de Cyberpunk. Es Cyberpunk. Cyberpunk. De Cyberpunk. De Cyberpunk. Déjame... De Cyberpunk. De Cyberpunk. A la canción de inicio de Cyberpunk. No mames. ¡No! ¡No! ¡Al fin Cyberpunk! Me acabo de percatar. ¿Qué? De que la iglesia está cayendo al revés, ¿no? Está en ambos sentidos. ¡Ostras! Casi me voy por el otro lado. No mames. ¿Te ibas cayendo ahí? No.